Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sorte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores Mids del Meta Actual. Como siempre os digo en estas guías, no os estoy obligando a jugar con estos campeones, yo sí, solo os estoy recomendando 10 campeones que están muy rotos en Mids del Meta Actual en comparación con otros muchos campeones. Si juegáis con otros campeones, me suenan las bolas, ¿vale? Podéis hacerlo perfectamente, pero sí que es verdad que estos 10 campeones están bastante rotos en Mids del Meta Actual y yo aconsejo que les deis una oportunidad porque si están rotos, por algo es. Y si están donde están, es por algo. Ya sabéis que me fijo, además de opinión personal, es win rate, ban rate y pick rate, ¿vale? Por lo que por ello mismo vamos con el primer campeón, que en este caso sería Aniria. Antes de seguir con Aniria, sé que le han reducido el daño de la Q, de la explosión de la Q, que ya sabéis que la Q es lo del stun en área y tal. El daño se lo han reducido, ahora hace menos daño. Y le han bajado, bueno, le han subido, que diga, el enfriamiento de la R. Tampoco se le hayan subido mucho, pero sí se nota. Creo que en vez de un segundo al final es un 2 o así. Pasa una tontería, pero se va a notar, ¿vale? En Aniria. Aún así, ¿qué es lo que pasa con Aniria? Que es ir estando roto. El burst que tiene Aniria, como antes tu neco en la Q, estás muerto. Porque te tira la R y la E y ya solo con eso te hace la vida. Y encima la R ha ralentizado mucho. Pero es más que nada porque el Let's Game, es más, por eso mismo le han bajado, le han jodido el enfriamiento de la R en Let's Game a Aniria. Para que el Let's Game no tenga tantísima fuerza. Pero en medio de una teamfight tú tirabas una R con Aniria. Y sin hacer nada más, solo con esa R, como se hace grande y es una pelota gigante, es como un área muy grande, te va ralentizando y te hacía muchísimo daño. Por eso le han querido joder un poco el enfriamiento. Pero vamos, aún así Aniria sigue estando muy rota. Como te comas la Q al final termina busteándote. Es un personaje que en línea tiene bastante rango, aunque lanza básicos de mierda. Porque la animación de la Alita es como que le cuesta, es como le pesa el puto de ala. Tiene bastante rango y puedes llegar incluso a pokear. Y a la hora de las hitear, aunque los básicos sean un poco mierda, puedes las hitear a distancia, cosa que desagradece. Pero luego incluso si quieres pokear, puedes pokear. Tiene la Q esa distancia, la E esa distancia. El muro además de la W jode muchísimo y es a distancia. Y la R la tira a esa distancia. No tiene ninguna habilidad con la que tenga que estar pegado al enemigo. Luego el tema del muro. Es algo muy importante. En una teamfight, un buen muro, el separar a alguien o dejar a alguien solo, haces que le marginas. Además, el típico niño de patio al que marginan y le dan de hostia a los cabrones del colegio. Pues ese... Qué ejemplo he puesto. Ese chaval es el típico que se queda jodido por el muro Anivia. Es una de estas con sus colegas y pasándoselo bien. Pasa un muro y se queda solo y le dices, hostias. ¿No? Y entonces pues le llueven las hostias. Le llueven las hostias porque está solo y dice, hostia, me queda aquí. Es lo bueno de Anivia, ¿vale? Muchísimo Wurst. En línea no está nada mal. Contra Aronquias es bastante efectivo por el tema de la Q del stun. Y porque tiene mucho CC. Y encima si la matas, luego se hace un huevito. Se convierte en un huevito y le tienes que romper el huevito. Si no rompes el huevito, pues sale hijo de puta. Bueno, la cabrona. Vuelve a nacer. Anivia es un tío, una tía. Siempre he tenido esa duda. Va, da igual. Tú rompes el huevito y entonces lo matas. Pero si no rompes el huevo, vuelve a la vida, vuelve a renacer. Cual Fénix y entonces te sigue ganando de hostias. Así que el Articuno está muy roto. Os aconsejo Articuno, 100%. Es un buen Pokémon. Segundo campeón, Viego. Tío, ¿por qué año de Viego? Tío, tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está roto en todas las líneas. En top lo medio mencioné. En jungla lo aconsejé y en mí lo aconsejo 100%. También porque es que está rotísimo, tío. Es que es un personaje, muchísima movilidad. Se hace invisible para empezar. Siempre y cuando esté cerca de un terreno. Pero bueno, se hace invisible. Cuando usa la habilidad. Luego tiene el CC. Tiene un desliz. Que coño, es algo a tener en cuenta. Me recuerda un poco a Silas en ese aspecto. Luego es un personaje con mucho daño. Mucho burst, sobre todo. Como te pide con el stone en 0,2. Y te mete una de esas y dices, ¿qué? Luego en medio de una teamfight. Esa R que puedes tirar. Se la tiras a alguien. Haces mucho daño. Encima empujas a los demás. Pero lo más roto que tiene es lo de las estadísticas que robas a los campeones. Matas a uno. Le coges la... Bueno, te conviertes en ese personaje. Tienes sus objetos. Sus estadísticas. O sea, si pillas un fedeado, te fedeas tú, evidentemente, ¿vale? ¿Cuál es la puta de viejo? Lo dije en la otra guía. La puta de viejo. Que necesitas tener un conocimiento un poco amplio de todos los demás campeones del juego. Porque si tú pillas, por ejemplo, a una Katarina. Y no sabes usar a Katarina. No te va a servir casi de una puta mierda pillar a Katarina. Porque tienes que saber más o menos cómo se mueve. Cómo que hace su Q, su W, su E. Que sí que es verdad que la puedes detonar rápidamente y ya está. No pasa nada. Pero si aprovechas el haber cogido al personaje para tener sus habilidades, aprovechalas antes de usar la R. Antes de volver a gastarla, a usar la R, ya sabéis. Así que viejo, os lo aconsejo 100%. Usar a viejo. Tercer campeón, Eko. ¿Lo recomiendo en jungla? Sí, lo recomiendo en mill. Sí, está muy roto. Personaje, AP, pokea mucho. Aunque sea cuerpo a cuerpo, tiene mucha más movilidad. Y tiene el desliz de la E. Que encima no es solo un desliz, sino que encima es un desliz. Y después de ese desliz de los huevos, encima tiene... O un salto. Porque si tú te deslizas y luego cliqueas en alguien y salta. Así que es como que encima te deslizas y le saltas. Es como zas en toda la boca. Trajo una guía hace poco de eco. Miraos la ola, aconsejo. Y encima le tienes que matar dos veces por la puta R. Tú, cuando lo vas a matar, de repente tira la R atrás en el tiempo y vuelve a tener un mazo de vida. Y dices, vale. Luego un stun en área como la W, que ralentiza varios. Puede llegar a stunear. Encima le escuda, por lo que aguanta un huevo. Vemos que tiene muchos huevos, te aguanta un huevo. Encima le tienes que matar dos veces. Es un coñazo. Encima salta paredes también con la E. Está en línea ahí tan tranquilo y te está pokeando. Incluso en el puto nivel 1 te puede llegar a pokear con la Q. Tiene muchísimo alcance la Q. Encima ralentiza. Que es algo a tener en cuenta. Es más, cc aún. Es un personaje muy completo. Cuarto campeón. Panteón. Ya lo dije en otras guías. Panteón lo sigo recomendando porque está muy roto. Le ha nerfeado el daño a súbditos y monstruos. Por lo que en línea está bastante peor. Y en jungla, pues bastante peor. Por eso mismo en jungla ya no lo aconsejo. Más o menos sí. Pero se nota el daño en jungla. Sobre todo a la hora de farmear en jungla. Si te vas a dedicar solo a gankera, pues bien. Pero si no, no. Pero bueno, estamos hablando de Panteón Mid. Y encima ahora tiene el aumento en el tema del enfriamiento. De la Q. Pasa en la batería, pero es que se nota mucho. Pero aún así, aún así, sigo siendo un personaje que está muy roto. Tiene un boost de la hostia. Bloquea muchísimo daño. Y al típico AP como Syndra le hace un counter bestial gracias a la E. Luego tiene el tema de la ulti. Aparece en 0, puede hacer roam. Y ya sabéis que la línea central es de los carriles más importantes junto con la jungla. Porque puedes... Además de que te pueden llover hostias de todos lados para empezar. Pero puedes moverte. Puedes hacer roam ya sea a bot o incluso ayudar a tu jungla. Porque eres el más cercano a todo. Por así decirlo. Estás en el centro de todo el mapa. Entonces es una línea de mucha importancia. Y Panteón con la ulti, pues bueno. Se puede mover bastante bien. Canaliza, cae, pum. Cae en medio de la teamfight. Pa, stun. Deleteo. ¿Os aconsejo a Panteón? Sí. Además luego puede farmar a distancia. Puede pokear a distancia con la Q. Luego tiene el tema del stun que es súper fácil. Clickeas y stuneas. Lo aconsejo. Quinto campeón. Annie. Hacía mucho que yo no comentaba. Annie ha escalado muy bien. Annie es el personaje que aconsejo. Suelo aconsejar yo en las guías de subir el o 100%. En plan de elo bajo. A elo medianamente aceptable. Solo aconsejar a Annie mid. Pero ahora mismo incluso en casi cualquier elo. Annie es buena en casi cualquier elo. Lo único es muy fácil de usar. Y la gente, bueno. En el o salto busca un poco de complejidad. Pero bueno. Si es un personaje que está muy roto. Farmea bastante bien. La Q está hecha para farmear también. Porque encima si las hiteas con la Q. Vuelves a tener la Q. Y vuelves a tener mana. Por lo que puedes estarla hitando con la Q de continuo. Siempre y cuando no la falles. Para aquella gente que le cueste farmear. Pillos a Annie. Por eso mismo. Yo en la gente de lo bajo. Suelo aconsejar a Annie. Porque es mucho más fácil farmar con ella. Por el tema de la Q. Luego tiene el daño en área de la W. Luego el tema del escudo. Que encima se lo puede poner a la puta ulti. Y luego la ulti. Que es un puto oso. Que te da de hostias. Tiene más de daño en área. Y te revienta el orto. Encima si matas a Annie. Se nos enfada el oso. Y pasa un Sion ahí con la pasiva. Cuando matas a Sion. Que se pone ahí a dar puñetazos. Pues se pone en modo McTyson. Y te revienta el orto del osito de peluche. Que pasa. Que encima después de X habilidades. Tienes un stun. La puedes tirar. O bien con la R. Y stunear a varios a la vez. Y ya el oso que haga lo suyo. O bien con el tema de la W. Por ejemplo. Que es el cono. Que bueno. Haces flash con. Y a lo mejor stuneas a varios. Y ya le das por culo. Luego la E. Te da velocidad de movimiento. Y encima. Velocidad de movimiento también al osito. Y encima. Ese escudo también quema. Los enemigos que ceden cerca. Así que si se lo pones a un aliado. También se lo puedes poner por cierto. Pero bueno. No eres support. Estamos hablando del mid. Así que. Se egoísta. Y póntelo a ti mismo. Cuando usas la E. Se lo pones al osito también. Y el osito entonces. Hace más daño con base. Y encima va quemando. Al enemigo ya de por sí. Porque el escudo. Y encima corre más. Pero bueno. Son cosas a tener en cuenta. En contrarranqueros. No es nada mala. Sobre todo. Por la velocidad de movimiento de la E. Le salva muchas veces. Y a la par. Puede jugar agresiva con ella. Y si una ni tiene un flash. Jugar muy pussy. Porque en un momento. Te hace flash. Pum. La R. Te stunea. Y ya te tira el combo entero. Y hasta luego. Sexto campeón. Fizz. ¿Por qué aconsejo a Fizz? Personaje. Muchísima movilidad. Muchísimo boost. Tiene el tema de Q. De slid. Encima se puede meter de manera agresiva. Puede huir incluso con la Q. Si hay algún bicho cerca. Algún súbito enemigo. Algún campeón enemigo cerca. Luego tiene el tema de la E. Con la que se puede evadir. De muchísimas habilidades. Es una especie de doble salto. Porque saltas al tridente. Y luego vuelves a caer. Es como una especie de doble salto. Con la que puedes incluso saltar a paredes. Cosa muy importante. Y luego tiene el tema W. Básicos potenciados. Que encima puedes agitar con los básicos. Pasa como con Annie. Con Annie puedes agitar con la Q. Con Fizz. Aunque esa melee es cuerpo a cuerpo. Y es más complicado farmear. Si tenéis algún problema con el farmeo. Con una melee. Fizz. Es buena opción. Pillarlo. Por el simple hecho de que. Si las hiteas. Con el tema de la W. Pues vuelves a tener la W. Por lo que a lo mejor. Te es más fácil la hitear. ¿Vale? Pero sobre todo es el tema de la R. Si tú tiras con Fizz. Una buena R. ¿Vale? A cierta distancia. Porque cuanto más distancia. Más grande se hace el tiburón. Llega un momento. En el que tiburón se hace muy grande. Sale. Eleva todos los enemigos. Que estén cerca del tiburón. Y entonces te metes. Y revientas al horto. Encima les empuja. Les ralentizas. Y tal. Es un canteo. Tiene muchísimo burst. Y en fase de línea. Así que espera que quizás sufra un poco. Si va contra un campeón. Que tenga mucha distancia. Pero bueno. Es un personaje muy roto. Séptimo campeón. Katarina. Seguimos hablando de la Katarina. AP o AD. La AD sigue siendo muy efectiva. La AP también es efectiva. Se suele. Se está usando también. Ahora mismo se está empezando a usar más la AP. Otra vez. Pero bueno. La AD ahí sigue. ¿Vale? Sigue estando bastante rota. Luego no hay Katarina. Además de que. Sí que es verdad. Que de todos los campeones que os he dicho. Creo que es el. Junto. Bueno. Sí. Es el más complicado. Tienes que saberlo usado. Sí o sí. ¿Vale? Es como el leasing jungla. Si no sabes usarlo. No lo uses. Katarina es un personaje que. Necesita de buenas manos. ¿Vale? Mucha gente ahora me dirá. Ay sí que es muy fácil. Y yo un suco con dos dedos. Vale bien. Pero las cosas como son. Katarina es complicada. Porque es un personaje que. Vale. A lo mejor en fase de líneas. Es un poco complicado. Estas jugo. Pues está jugando en línea. Tal. Farmear mal. Luego en mid game. Tiene mucha movilidad. Pero en medio de una team fight. En mid game. Lead game. Tienes que saber cuando cancelar la AR. Cuando tirarla. Como moverte. A qué daga tirarte. Eso suena mal. Pero es así. A qué daga saltar. Qué daga recoger. Cuando tirar la Q. Cuando tirar la W. Pensar ya en. Voy a hacer esto. Y cuando haga eso. Me voy a escapar. Con esta W que acabo de tirar. Es como. Tienes que calcular la cosa. Muy rápidamente. Bajo mi opinión. Por lo que yo Katarina. La veo bastante complicada. Pero muy rota en meta actual. Si le queréis dar una oportunidad. Es un personaje muy divertido. Cuando lo sabes usar. Es una belleza. Octavo campeón. Victor. Un personaje que siempre os he dicho. Está muy roto. Estaba en los. Bueno. En los que llamaba. Estaba en estadísticas. Mierda. Vale. En cuanto a tier list. Estaba la mierda. Y ha ido jalando. Y está. Era la tier S. Y es normal. Porque es que Victor. Es la puta hostia. Personaje con. Velocidad de ataque. Bueno. Velocidad de ataque. Velocidad de movimiento. Pokeo. Ralentizado. CC. O sea. El tema de la W. Está bastante rota. Lo del campo gravitatorio. Creo que se llamaba. No lo sé. Siempre digo gravitatorio. A lo mejor no se llama así. Pero da igual. El campo ese que crea. Que está bastante bien. Ralentiza un huevo. Y encima. Si te quedas X tiempo. Pues te terminas tuneando. Puedes llegar hasta una hered línea. Luego la ulti. Una vez tienes la ulti. Y persiga un enemigo. Encima en una teamfight. Es muy cómodo. Tirar una R. Y que esa R haga su trabajo. Es como. Que haga daño. Y yo ya me voy moviendo. Voy a ir jugando. Y jugueteando con habilidades. Pero tu R. Si va ahí. La puedes. Más o menos. Mover. Por así decirlo. Pero la R se suele tirar. Y sigue al campeón. Es como. Y va haciéndole daño. Por lo que. Es un personaje bastante efectivo. En fase de líneas. No sufre mucho. Y luego. Si sabes farmear bien. Con Victor. Y en mid game. Let game. Llevas alguna kill. Y vas bien de ítems. Y de farm. Es la puta. O sea. No tiene daño en área. Sobre todo. El tema de la Q. Como te comes una Q. Se la puede comer varios a la vez. Pero si que es verdad. Que también es un poco complicado. Yo creo. En bajo mi opinión. Es más fácil que Kata. Usarlo bien. Pero si que es verdad. Que también es complicado. Noveno campeón. Yone. Evidentemente. De los dos hermanitos. Entre Yasu y Yone. Pillo a Yone. Ahora mismo. En el meta actual. Está mucho más roto. No dejo de ver a Yone. Últimamente. Que me revientan el Horto. En cero coma. Vaya fedea o no. El daño que tiene. Es bestial. Tiran la E. Se ponen en el modo. El modo espíritu de los huevos. Te meten de hostias a mansalva. Y se vuelven. Y ya está. Y entonces. Están reventando el puto Horto. Y él como si nada. Encima. Es un personaje. Que la R. En una teamfight. Es de las mejores R's. Pillas a todos los enemigos. Los pones a todos juntitos. Y como tengas un mal fate en el equipo. O una orianda. O una cosa por el estilo. Pues ya está. Les pegas a todos. Y venga. Jarvan aprovecha tu ulti. Malphite aprovecha tu ulti. Cosas por el estilo. Tiene mucha sinergia. Con muchos champs. Como Malphite, Jarvan, etc. Todo aquel campeón. Que se centre. Te tiene una habilidad. Y dio a varios a la vez. Pues es bueno con Johnny. Pero luego Johnny. A la hora de escapar. Es muy bueno también por la R. A la hora de entrar. Es muy bueno por la R. Luego también tiene el tema. De la doble Q. En plan. Cuando ya tienes el tornado. No lanzo un tornado como Yasuo. Pero se abalance. Y te lanzo un tornadito. Te eleva. Es una tocada de pelotas. Te puede llegar a pokear. Tiene al W con lo que consigue bastante sustain. El escudo S está bastante bien. Es un personaje. Que está muy roto. Y yo creo que tendría que ser nerfedido. Ahí se queda. Décimo campeón. Y último. Zed. Evidentemente. Tenía que estar. El asesino por excelencia a mí. Mucha gente me dice. Pues Talon a mí me parece mejor. Sinceramente. En el meta actual está mucho mejor. Zed. Por eso vimos de tener que elegir a uno de los dos. Que suele ser lo que la gente suele opinar. En plan. Ay. No sé si Zed o Talon. Prefiero a Z. Sí que es verdad que Talon es el dios del parkour. Vale. Se pone a saltar paredes en 0,1 en una línea. Pero. Como Zed tío. Si piensas en Zed en línea. El Z en línea. En la línea. Yo creo que es bastante más efectivo. Pues la puta sombra. Para escapar es la hostia. Para jugar agresivo es la hostia. Para pokearte es la hostia. Con el tema de los Hurricanes. Es la hostia. Con el tema de la E. Puedes llegar a farmar a distancia. Incluso ralentizar al enemigo con la sombra. Tiene daño en área por ello. En plan con la del tema de la E. La ultimate se hace interjetable. Te mete un burst. Se pida con la sombra. Y luego te explota. Cuanto más daño te haga. Mientras tenga la X de la ulti puesta. Pues más explosión recibes. Es la hostia. Sí que es verdad que tienes que saberlo usar. Mucha gente. Yo solía decir que Zed es complicado. No es que sea complicado. Lo único que le tienes que dar unas juntas partidas. Luego en cuanto te haces es la hostia. Quizás se te complique cuando tienes las dos sombras. Y tienes que jugar con la sombra de la R para volver. O de la W para volver. En plan puedes trolear con la doble sombra. Y luego el triple Shuriken. De crear una sombra. Tirar tu ulti. Como hay dos sombras más tú. Tiras un triple Shuriken. Y que den esos tres Shuriken al enemigo. Son cosas que vas aprendiendo con el tiempo. Con Zed. Pero bueno. Por cierto. A veces os traigo la guía de Zed. Que creo que no la traje. La tengo pendiente. Pero bueno. Hasta aquí los campeones. Vale Luon. También deciros que para pushear líneas es la hostia. Porque la E es daño en área. Y la Q también es daño en área. Así que todo lo que sea farmear. Bien. Y los básicos de encima están potenciados. Los de Zed. Es un básico. Cuidado. Mete uno básico de la hostia. Así que para agitar es bastante fácil. Agitar con él. Y para cuando juegas agresivo. Como tengo un básico. Madre. Te mete más de daño. De hecho esto vale. Como os digo siempre en estas guías. Y como os dije al principio. No os estoy obligando a jugar con estos campeones. Solo os digo bajo mi opinión. Que estos campeones están muy rotos. Y darles una puta oportunidad. Porque están muy bien. Lo dicho. Muchas gracias por el tema de los likes. Y los comentarios. Se agradecen de corazón. A ver si llegamos a lo que sale ahí en pantalla. Así llegamos a eso. Deciros también. Que agradecería que compartierais estos vídeos. Con aquella gente que sea MinMid. Y creáis que este vídeo le pueda llegar a reventar. Pasárselo. Porque además. Me hacéis un favor a mí. Y a lo mejor. Pues bueno. Si le ayudo a esa persona. A la que se lo habéis pasado. Pues coña de puta madre. Un handicap ahí de la hostia. Dos por uno. Luego ya sabéis. En la descripción. Tenéis toda la información de mi canal. Mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Mi grupo de Whatsapp. De distintos servidores. Mi grupo de Telegram. Mi canal de Discord. Y también deciros. Cómo funciona el tema de los RPs. ¿Vale? Por eso mismo. Os aconsejo que me sigáis en Twitch. Y que activéis la campanita. Tanto en YouTube. Como en Twitch. ¿Vale? Para recibir notificaciones. De cuando hago directos. Porque los RPs. Lo puedes conseguir. Solo con verme en directo. Y de cuando subo vídeos. ¿Vale? Así que. Activad las dos campanitas. Tanto en YouTube. Como en Twitch. Para recibir las notificaciones. Y bueno. Chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.